Música Que onda amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Porque el día de hoy les traigo un nuevo gameplay de Third Way Unfolded para Playstation 4 Y hace un montón de tiempo que no traigo un directo de Third Way Unfolded Más o menos desde que tenía unos 300 suscriptores dejé de subir este juego, no sé por qué Pero bueno, ya la verdad ni recuerdo qué se tenía que hacer Si tenía que mover a algo No, tenía que usar el aire aquí Y hablo con esta ardilla Pone, si puedes conecta tu micrófono No tengo ahorita el micrófono disponible para usarlo en esto Entonces nada más subí en el elevador No sé qué tenga que hacer A ver, este se perdió en la oscuridad Pues bueno Deja, me pongo iluminar esto A ver si hay algo que pueda hacer Deja, hablo con esta cosa o ya no me habla A ver, no sé si tienen que irme por algún lado Destruir una telaraña o qué sé yo Pero bueno A ver No hay nada por acá atrás Ni por adelante Creo que no tengo que ir por acá Y si no creo que tengo que tomar algo y arrojarlo Solo que en sí no sé ni qué usar Ahí está Ah, sabía que regresarían Miedosos, simplones ¿Vinieron a pedir piedad? Espera, no eres un enmascarado asustadizo Eres un aterrador mensajero ¿Pero por qué viniste? Ah, hay, hay plaga de cuervos Me necesitan Al faraón del miedo y el rey del terror Soy el espantapájaro O lo sería con un cuerpo Espera, mis ojos, mi boca Debí haberlos perdido cuando me acercaron aquí Ah, le voy a hacer unos Ojitos normales Ahí está Pues bueno, ella quedó así La boca Ahí está Y la boca Atrás Y terminé Mucho mejor Estoy tan espantoso como quería Pero mi garganta no es como antes Quizás puedes ayudarme a encontrar mi rugido más espeluznante ¿Cómo estuvo? Ya lo voy a poner, estuvo perfecto Ah, casi me asusto solo Esos perros quedarán desplumados de terror Les mostraré Sígueme si te atreves Vamos, no he asustado a nada en años Lánzame a través de esa grita en el techo Y vamos por esas aves Ahí está Ahí está, ya se abrió lo que tenía que hacer Solo que no entiendo por qué va a haber un... Un espantapájaros ahí escondido sin cuerpo Sí, debería estar afuera Ah, ¿dónde cayó? No sé ni qué tenía que hacer, la verdad No recuerdo ni más o menos ni qué tenemos que hacer A ver, consejos de la ardilla Rodar, lanzamientos Ah, ya Ya, ya supe qué tengo que hacer Ah, y ya lo puedo arrojar aquí Tenía que poner el control hacia arriba Qué estúpido estoy Pero bueno, ya llevaba casi... Cuatro o cinco meses que no subí este juego Ya sé muchísimo que subí el último video de Tearaway Unfold Bien, aquí hay punto D guardado El poder de Sonic nos ayuda y nos damos bolita La verdad, ahora sí, no tengo ni idea de a dónde más ir Creo que tengo que ir a buscar al espantapájaros O a su cabeza, más bien Pero pues la verdad no sé dónde A ver, trataré de subirme aquí a ver si hay algo interesante Algo importante No, al parecer no Ya... Creo que ya estuvimos hasta en esta parte Poder de Sonic, ayúdame Oh, a dónde llegamos La verdad ni sé A ver Sé quién pudo ahuyentar a esos cuervos Si tan solo no hubiéramos... Oh, ya dije mucho ¿Cómo... ¿Cómo te distraeré de lo que dije? Ah, sí ¿Tomarías una foto de mi amigo y yo? Él es un músico de la primavera atrás de mí Nos parecemos pero él es menos guapo Necesitamos una foto de ambos Creo que tienen que salir más o menos los dos Excelente Ambos en la misma foto Ahora no... Ahora los cuerpos no robarán nuestras almas Usa la luz de forma sublime Que... ¿Qué filtro de cámara uses? Dicen que pueden cambiar totalmente tus fotos Y ahora sí creo que ocupo ya ponerme a buscar al bendito espantapájaros Es que no sé dónde cayó Creo que estaba por aquí arriba O en algún lugar Porque la verdad no vi ni dónde cayó el pobre Aquí está Ahí estás Y ahí hay uno de mis cuerpos Una parte esencial de cualquier equipo para sustos Cuando veas uno Arrójame hacia él Y caeré encima Luego observa mis talentos de espantapájaros Ajá, mira cómo se dispersan Nunca me sentí tan vivo Y nunca asusté más A la montaña de la orca Bien, creo que ya podemos entrar a ese lugar Otro punto de guardado ¿Qué más? ¿A dónde tengo que ir? Me estoy congelando aquí arriba Temo que se me caerán las manos ¿No subiste mi... ¿No subiste sin mitones o sí? Y ahora... No sé ni qué sea un mitón Así que voy a hacer una... Bola o algo así Bueno, ya la verdad ni sé qué hice Ahí está ¿Cómo tejiste eso tan rápido Y se ven tan cálidos? Pues, ¿qué te importa, amigo? No, 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 no Ya perdí Bueno, a usar el poder de Sonic Por aquí Miren, ¿qué hacemos a esta cosa? Al espantapájaros O a la cabeza del espantapájaros A ver, ¿ahora dónde? Ya se nos perdió el tipo El espantapájaros O sea, ese A ver, ahí está Sigue adelante Ya casi Montaña de la orca Bueno, es un nuevo mapa O algo por el estilo Oye, mensajero Muéstranos algo sorprendente Con el poder de tu... Con el poder del tú Haz que nieve Dibuja el contorno De un copo de nieve Con tu dedo En el touchpad Bueno, eso parece más Una T Que un copo de nieve Pero bueno Y ahora lo enviamos Al Sonic Y ahí está Parece una lluvia De hongos O algo así Bien alucinógenos Todos Impresionante Bien, ahora me voy por acá Hablar El lello en el cielo Solo nos trae miseria Descartes Cuervos Vientos Y ahora nieve Ya es suficiente frío Pobres inútiles Pero bueno Que poder de Sonic A ver Aquí está la cabeza De los fantapájaros ¿Cómo me ha extrañado Ese cuerpo? Lánzame sobre él Mi temible Mi temible Mi rugido Pronto Resonará en el aire Ahí está Eso se sintió bien Tulazas y yo grito Y juntos conquistaremos Adelante Montaña de la Orca Una prueba final Para el mensajero Y su turno Necesitarán Todos sus trucos Si quieren subir Esta cumbre nevada Y entregar el mensaje Bueno pues Aquí hay Punto de guardado Y será todo Por este capítulo De Tearway Unfolded Espero que les haya gustado Y pues ya Hace mucho tiempo Que anotaría Un direct Bueno Un juego Un video De Tearway Unfolded Y recuerden Dejar un gran like Compartir con todos Sus amigos Si les gustó el video Y lo más importante Suscribirse a mi canal Si todavía no lo está Y bueno En el próximo video Estaremos jugando Esta Esto para ya Entregar el mensaje Creo que ya es La parte final Que estuvo muy divertido La verdad Y dos En el próximo directo Video Perdón Aquí en pantalla Estarán apareciendo Una lista de Recomendados De mi canal Y una Y un video Recomendado De mi canal Te vas a añadir Mi nombre es Fernando Y nos vemos en el próximo video Si no es para añadir Cuídense Seguén En el próximo video